Música Llevando siempre nuestras costumbres Nuestras tradiciones en lo más alto En la voz y sentimiento De Gladecita del Parú La Flor Zurella Dicen que la vida no es para siempre Todos tenemos que llegar a un final La fiesta que me va a acompañar cuando yo muera Y está contratada, cancelada y bien pagada La fiesta que me va a acompañar cuando yo muera Y está contratada, cancelada y bien pagada No te preocupes amor, si a mí tu mano vienes a verte ¿Fuera qué vas a venir? Si tú nunca me has querido Tan solo harás el papel de llorar hipócritamente Diciendo unos y a otros que me amaste sinceramente No te preocupes amor, si a mí tu mano vienes a verte ¿Para qué vas a venir? Si tú nunca me has querido Tan solo harás el papel de llorar hipócritamente Diciendo unos a otros que me amaste sinceramente Y para mis dos tesoros Clarice Cristel Aime y Ana Sanín Aime Gracias mi señor por tus bendiciones Y nos vamos a la ciudad imperial del disco Valerio Verónica Para ustedes con mucho cariño La fiesta que me va a acompañar cuando yo muera Y está contratada, cancelada y bien pagada La fiesta que me va a acompañar cuando yo muera Y está contratada, cancelada y bien pagada No te preocupes amor, si a mí tu mano vienes a verte ¿Para qué vas a venir? Si tú nunca me has querido Tan solo harás el papel de llorar hipócritamente Diciendo unos y a otros que me amaste sinceramente No te preocupes amor, si a mí tu mano vienes a verte ¿Para qué vas a venir? Si tú nunca me has querido Tan solo harás el papel de llorar hipócritamente Diciendo unos y a otros que me amaste sinceramente Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba entre copas y canciones Hemos cerrado el compas y canciones Hemos cerrado el compromiso